Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con el complemento Solver. Vamos a conocer un poco más acerca de las restricciones que se muestran en el cuadro de diálogo de Solver. El ejercicio que tenemos este día es acerca de un pedido óptimo. Este ejercicio ya está resuelto por Solver. Una de las ventajas del complemento Solver es que una vez que tengamos resuelto un ejercicio y abramos de nuevo esta herramienta, vamos a ver que dentro de ella aún están los parámetros o la referencia de las celdas que hemos utilizado. A excepción de cuando ya no lo vamos a utilizar, entonces restablecemos todo y va a quedar en blanco. Pero mientras aún estemos utilizando los resultados de un escenario, de un ejercicio, te recomiendo que aún los tengas disponibles dentro del cuadro de diálogo de los parámetros de Solver. En este caso, cuando tengas un ejercicio en el cual tengas un total para comprar, como en este ejemplo que es de 3,000, no utilices el valor máximo, sino el valor de y lo estableces. Ahora, las restricciones. Quiero hablarte un poco acerca de lo que es el cuadro sujeto a restricciones. Una vez que le hacemos clic en agregar, mira, quiero mostrarte que se muestran cada una de estas opciones. Menor que, igual o mayor que. Bien, estas últimas tres opciones que dicen IN, las vas a utilizar, por lo menos estas, cuando lo que quieras establecer es un valor entero. Por ejemplo, en este ejercicio he agregado que las unidades que Solver me tiene que mostrar, de las cuales yo puedo pedir, tienen que ser enteras. ¿Por qué? Porque en las condiciones dice que el mayorista de estos tres componentes, que son el jamón, el chorizo y el queso, vende piezas completas. Eso entonces lo selecciono en la opción IN, para que Solver me devuelva cantidades completas sin decimales, porque no puedo comprar, por ejemplo, 28.5 de jamones, porque me dice que el vendedor solo le vende piezas completas. Entonces, vas a tener que agregar primero este parámetro para establecer que el resultado va a ser entero. Además, que debe de establecer posteriormente que cada una de este, del precio o de las cantidades, en este ejemplo, ¿verdad?, que son las cantidades, van a ser menores o iguales, porque el mínimo que tengo que comprar, dice, son 25 jamones. Vamos a analizar estos campos. Le hago clic en cancelar, para regresarme al cuadro donde ya están agregados. Mira, dice que C4, que en este caso son, es el jamón, tiene que ser mayor o igual a 25, porque este es el mínimo. Aquí no he utilizado el menor que, sino la restricción mayor que. En el caso de C5, que son los chorizos, también dice que tiene que ser mayor o igual a 15, porque él ya me dio el ejercicio, ya me brindó estas restricciones. Entonces, esas son algunas de las características de las restricciones. Las otras que se encuentran es para que te dé el resultado de números decimales o un número diferente. Otro aspecto importante de esta gran herramienta de Solver es, cuando ya tienes todo el ejercicio resuelto, en esta ventana tienes que analizar el informe que te da. Y en el cuadro precisamente llamado informe, mire, puedes optar por crear un informe. Un informe que se va a mostrar en una nueva hoja de cálculo que él va a agregar automáticamente. Dice, crea el tipo de informe que se especifique y colocada cada informe, y coloca, perdón, cada informe en una hoja separada del libro. Guardar el escenario es la opción que puedes activar para utilizar ese escenario como ejemplo de cómo resolviste este, en este caso, este ejemplo. Es lo que te digo que cuando abras la ventana de Solver te van a aparecer este ejercicio que ya está resuelto, a excepción de que posteriormente lo quieras eliminar. Entonces, he activado, ¿verdad?, o seleccionado la opción de responder y le hago clic en aceptar. Mira, informe de respuesta. Los datos no me van a cambiar porque ya el ejercicio estaba resuelto. Ahora te voy a mostrar el informe de respuesta. Mira, te da, dice en Microsoft Excel, informe de respuesta, hoja de cálculo, la fecha y la hora en que ha sido creado, la celda objetivo, el total del presupuesto que era 3,000, el valor final, la celda variable que eran la C4 a la C6, ¿verdad?, C5 estaba ahí en medio también, a la C6 están separadas por dos puntos. Y aquí venimos a hacer el análisis de las restricciones. Mira, el total de presupuesto 3,000, una celda vinculante, y aquí están las unidades C4, C5, C6. Aquí están las opciones de entero y aquí está en cuanto a la restricción que pusimos que tenía que ser mayor o igual a 7, mayor o igual a 15, o mayor o igual a 25. Entonces, esta es una hoja de informe que posteriormente puedes mandar a imprimir como comprobante del resultado del análisis del escenario que Solver te ha brindado. Como puedes ver, esta es una gran herramienta del programa Microsoft Excel y que la puedes activar en los complementos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado.